¿Y qué más quieres que le diga, pues, Mariela? ¿Qué más quieres? ¿Por qué le dijo que no aguantaba la cana, no se lo podía guardar solo usted? Que tenía que andar los regalos. Sí, pero como yo supuestamente era hombre de confianza, pero ya ve que no. ¿Cuán va a ser hombre de confianza? Diana, usted que no conoce ese hombre, ese hombre no le puede contar nada, y hay pacos de chisme para todos los lados, como peor que mujer. Sí, ya vi que es peor todavía. No, pero las mujeres son las chambrosas. Él es un gran chambroso, ligerito, va a contar. Qué barbaridad, Juan. Yo no me esperé de eso de Juan. Me esperé, que mire, uno para esas cosas no tiene que andárselas contando a cualquier pobito que se le parece. ¿Ah? Que Juan, ya vi que es poco hombre. Me falló, Diana. Sí, o sea, es cierto que le fallé, pero es cierto. Sí, sí, ya sé que es cierto. Sí, Juan me va a quedar por andarte de boca ancha, de chambroso. Ay, chistando andaba incontenta. Ay, vamos a ver si vas a chistando. Yo tengo un testigo, yo tengo un testigo, como que era viejito y así, y ahí que usted es. Ah, dije yo, ¿cómo que no? Ya, vamos a ver, vieja que ríe. De último. Las que voy a sufrir voy a dejar yo, porque mi terroncito de, mi caramelito anda enojado y ya no quiere nada conmigo. ¿Qué coincidencia que así le decía que él también? No, que le decía terron, él me decía, mi hija y me va a disculpar. Pero no le decía yo. Yo le decía, mi capullito de una rosa, pero de una rosa fea ya. Eso no me explicaba yo. Pero bien, yo voy a terminar esto con Juan y hoy. Vaya, vaya. Cuando vaya a llegar, no, no, no. No, 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 no. Todo. Que Garvin estaba en otra cama, con tu mami y todo eso. Pero ¿qué vas a hacer vos? Es decir, imagínate, Dan vive en tu casa. Tu mamá, lógicamente, está en tu casa. Y si vos no lo quieres ver, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, tienes que irte de la casa. O ellos se tienen que irte de la casa. Pues la verdad, ellos se tienen que ir, porque en mi casa está el día. Esta cosa no puede ir, si me fuera, ¿dónde? No me da cuenta. Acá. Ya se ve bien las cosas. Ya se ve bien las cosas, sí. Mira, está segura que te crees que ya, para tu casa, yo te llevo. Pero si, por lo menos, deciles que te vas a ir, porque si no te van a ver buscar. ¿Crees que tengan un deseo que les diga? Yo sé que tal vez, no, pero igual, deciles por cualquier cosa. Esta cosa, está feo, porque estés preocupado, por lo menos, imagínate. Yo sé que cometieron un error, pues, y además también tenés que escuchar la explicación que te dé. No se sabe si realmente vas a irte de la cosa. ¿Y dónde están los puertos, querés? Mariano. Ahí están. ¿Verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No tengo nada más. ¿No más mejor que ustedes? Yo creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Se la pasaron bien? Sí, bien. Qué bueno. Y queremos hablar con Norca. Sobre cómo, de qué diría yo. Si gustan. Sí, si no hay mucha molestia. Es algo que queremos aclarar entre nosotros tres. ¿Estás segura que te vas a quedar acá? Sí, pero... Bueno, por el momento de ir. Sí. Quédate ahí, por ahí, por algo. Mejor que voy a esperar. Háblenos que van a estar. Hay tantas casos que vienen por acá. Si considero que me puedo agregar, no puedo agregar. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Sí. Totalmente. Quiero que ya todos lo saben, ¿no? Y considero que... No solamente yo, sí. Si ya le juega con el gime horto, ya. Es que no chica. Ya se les contaba. Por eso. Por eso. Pero ella no tenía que ir a contar la tercera persona. Sí. Pero... ¿Estás bien? ¿Eres hijo? ¿Eres tío ya? Sí. Igual, si quieres, voy a decir unas cosas. Platíquenos ustedes. Por eso, por favor, ¿no le digo yo? ¿Quién me van a decir? Sí. Pues fíjate, Uribe, que la verdad, ya no podemos andar ocultando las cosas. ¿A ver? Sí, la verdad, sí. Vivo con tu mamá y siempre nos seguimos amando. Y ya no podemos andar ocultando lo que es el problema. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Y eso. Y lo que te contaban antes. Porque yo sé que ciertas personas te contaron. Y lo que viste, pues la mera verdad, eso es cierto, Uribe. Con el dolor de mi corazón te digo, pues yo sé que vos amabas a Darby. Y... Y Darby... Pues la verdad, él dice que estaba con vos, pero me amabas a mí. Y nos dejamos llevar siempre por el amor que sentimos. Y la verdad, ya no queremos andar escondiendo a la gente. Ni de vos, ni de nadie. ¿Pero por qué no lo dijeron antes? Porque no había pasado nada todavía. No había pasado nada. Yo te respetaba, pero Darby me dijo que a mí me amabas, que con vos me sentía bien. Que no, no sé. Pero la verdad que los dejamos llevar otra vez por lo que sentíamos. Y eso es lo que queríamos decir, la verdad. Pero la verdad que teníamos que decir la verdad. Porque ya no nos sentimos bien que la gente nos esté viendo. Y... Y se lleven chismes y tal, digamos. Gan chismes, ¿verdad? Porque te dicen la verdad. Pero la mera verdad, no queremos seguir escondiendo. Y pues la verdad que yo siempre no sé. Pero... A pesar que yo... Me fui con Carmelo, pues yo quería Darby cuando estaba con él. Y él siempre ha sido mi marido. Y la verdad que siempre... Nunca ya nos dejamos de querer. Siempre. A pesar que yo estaba con Carmelo. Pero yo a Darby siempre sentía algo por él. Así que lo siento mucho. Wow, pensé que la víctima era vos cuando ella se estaba engañando con Carmelo. Pero ya veo que no, nos fascina. Que ahora la víctima es Carmelo. No. No. ¿Carlo lo utilizó? No, Carmelo es un tran sinvergüenza. Ahí es donde yo recuerdo. Ahora es como ya viene. Pues sí. Y mire, imagínese de sinvergüenza estamos hablando. Imagínese usted que volvió a darles... Porque era mi marido. Pero él por algo nunca se sintió de especial. Nunca se terminó la porca se sintió. Ah, vale. Él por mí se sintió de especial. O sea que yo aquí salgo sobrando. Pero por qué no dijeron eso antes. Es algo que se dio y nosotros no lo podíamos hacer. Sí, algo que se dio si siempre fuese un marido. Hubiera tenido el valor del cícero. Vos jugaste con mis sentimientos, Darby. Y eso no se hace. ¿Por qué no me dijiste? Mira, yo sigo a mano de tomate. Te lo pregunté, Darby. Y siempre me lo negabas. Tal vez por... Sí, por despecho me pegaste a mí también. Y por eso... Si quites todo. Si tienes algo que hablar conmigo que no decías. Ay, yo no le voy a lastimar los sentimientos. Ay, que holguita aquí, que holguita allá. Que jamás que no te quiero ver junto de ella. ¿Por qué? Porque también sentías despecho. Fíjate que en esta plática... No, en esta plática por viejo, decime. ¿Quién es él? Espérate que... No creo que sea blanca, palomita. Y él que no sabe lo mismo. Sí. Mmm... Ah, jajajaja. Maulita, sí. Antes que se te iba a respetar por ella. Ahora sí tengo otro motivo. Ay, sí. Ese cree limpio que no va a cometer errores. No siempre se crea limpio la lanza porque siempre no te van a acercar. El Gustavo Alcán frente está haciendo el único que es aquí. No, o sea, somos humanos y todos cometemos errores, pero ustedes se pasaron por no aceptar las cosas. Hank, imagínate, yo ahí humillándome siempre frente a vos, que no, que mi amor, perdóname, y sabiendo que me estabas haciendo, me estabas poniendo los cuernos, era bozo. O sea, no había pasado nada. No había pasado nada. Siempre, siempre me metí en el mar. Nunca pasó nada. ¿Quién lo vino a decir? Una pregunta. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Que de cuenta que mis hijos, de vez de decirle al papá, les digan cuñado y ahora otra vez papá. Sí, sabes, sabes. ¿Querés que te diga por qué me interesa tanto? Y te lo voy a decir ahorita así en la cara. Me interesa por ella. ¿Por qué? ¿Querés estar conviviendo, oye bien, querés estar conviviendo con ella en la casa y echarla de la casa a ella? ¿O qué? Van a tener la cara dura de estar los dos en la casa, sabiendo lo que les he hecho a ella. ¿Qué van a hacer? Entonces, pocas palabras en la casa suya la está echando a ella. ¿Ella sabrá si quieren quedar o se agarra en el reba? Yo no sé por qué se mete su cuchar en esta cosa. ¿Es entre tres o entre cuatro? ¿De cuánto acá? ¿A mezclado? ¿Está mezclado con lo de mi hija? ¿Y ellos hablan de grande sinvergüenza? ¿Y qué se traen ellos? ¿Entre qué se mete lo que no le interesa? Sí, yo sé que no me interesa. Tienes que me diga por qué me meto. Me meto por la sencilla razón. Y yo pienso, oiga bien, ¿qué es otra consecuencia que puede traer? ¿Qué piensa? ¿Y ahora que te venís a queriéndote ser más grande que yo? Pues te equivocaste, Carmen. Ahí sí te equivocaste, Carmen. Ah, la verdad, no. Hoy voy a hacer tu vida. Ah, de verdad. Sí, la verdad. Espera a ver esa felicidad, crean. Crean, créanme. Las maras. Ay, nosotros vamos a ir a un ejemplo de los padres. No te conviene hablar porque usted no es ningún chanto para que esté hablando. No es calladito. No es que usted dara. Pero mire, lo primero que tiene que hacer es bailar por sus hijos, señora. Pero sabe que no puedo decir algo. Y a los dos, espero que sean felices. Gracias. Aunque sea que no les va a durar mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga otro, ahí te vas a dar cuenta. Y te vas a arrepentir. Mira cómo no, mira, metiéndole cosas a mi hija. Mira, por tal de que andas detrás de ella. Hombrecito viejo, por eso lo hace también. ¡Suscríbete al canal! Hola Noemí, ¿qué tal? Por aquí yo bien, ¿y usted? Bien, por aquí también. Por aquí me la vengo a encontrar y mire qué bonito este lugar. Chulada, ¿ya vio? ¿ya vio todo lo que hay aquí? Qué paisaje. Y lo bueno es que me la encuentro solita Noemí. Así mero quería encontrarme en La Yoba, pues, porque yo vengo, pues, en Búscate. Como siempre, conquistarla. Usted sabe que usted a mí, que este día día me viene gustando ya tiempo. Entonces yo, pues, he dicho que voy a estar siempre en La Vega, pues. Usted sabe que yo, la mujer que, la mujer que a mí me gusta, yo siempre la busco, porque la mujer que se lo merece, pues. Y usted es una mujer muy elegante. Muy guapa, muy bonita. Usted se merece que un hombre la trate como lo que es, pues. Una princesa. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Pues, pero yo la veo así como un poquito extraña, pues. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ha pasado tu salida hace poquito que... Ah, que ha tenido algún... Sí, he tenido un problemita por ahí. Pero nada difícil de que puedes resolverlo. Con Olga, con Olga. Ah, con Olga. Con Olga hemos tenido un problemita por ahí. Ah, pues, está bien, hombre. Ah, acerca de Dardy. Ah, Dardy, no. Esa más que últimamente le ha estado dando más la vida, quizás, a la... A la Olga, ¿verdad? Pues, digo, pues, yo no sé en realidad. Yo no sé... No sé muy perder la vida de ellos, pero... Lo que sí sé, pues, es que yo cada día me estoy enamorando más de usted, ¿no? Es que... En realidad, pues... Yo... Yo... Mis ilusiones son grandes, ¿no? Sí. Poder alcanzar un día tu amor, pues, poder irnos de viaje, como le dije otra vez, pues... A mí me gusta viajar, me gusta... ¿Te gustan esos ranchos, Pablo? ¿Lugares bonitos? Este rancho, pues, tan precioso que está así algún día, pues... Hasta lo negociamos, pues... Yo sé que sí. Sí, uno nunca sabe, Noemí. Sí, pues, Noemí, este... Yo, como le decía, pues, yo... Noemí. ¡Noemí! Hola, Dardy. ¿Y este? ¿Y este qué pasa aquí? Este qué? Es mexicano. No, pues, cuídame. Cuídame. ¿Qué te pasa? Cuídame, Noemí. ¿Qué te pasa? Tienes que empezar a respetar ya. Esta mujer está muy hermosa, hombre. Muy hermosa. Muy hermosa. Tienes que respetarla. Ella se merece un hombre, pero... Sí, no me está faltando respeto. Pero, así como yo, pues... Estábamos practicando. Mira, ¿qué te pasa? Tienes que empezar a respetarla. Es mi mujer. No, no, pues, no es mi mujer. Bueno, yo lo que digo es que... Está bien linda. Está bien guapa, pues... No, pues, cuídame, pues, porque no es mi... Ella es la chulada, mujer. ¡Grabel! Ella está chulada, Pablo. Ella está chulada, Pablo. Ella está chulada, Pablo. Ella está chulada, Pablo. Gracias por ver el video.